¡Aquí comienza la diversión! Todos disfrutando con The Suso Show. Uno se ríe, el ritmo tan caja. Pero a ver su mirada solo dice... ¡¿Qué caja?! Que lo entendió, lo entendió. Lo que importa es que se ríe este programa, solo sé el The Suso Show. Con su sol fácil. ¡Bienvenidos a The Suso Show! Bienvenidos a este maravilloso programa en el que reiremos a carcajadas con el talento de Suso El Posty. ¡Bienvenidos a The Suso Show! ¡Bienvenidos a The Suso Show! ¡Están contentos! ¡Sí! ¡Qué bueno por ustedes! ¿Y los de Sus Casas? ¿Están contentos en Sus Casas? ¡Sí! Estoy preguntándole a la gente en Sus Casas. Si quieren entonces estar en Sus Casas, parecen y se van. Es que, ¿qué es esa? A ver, ¿la gente en Sus Casas? ¡No, no duelen! Deben estar la niña en la casa. ¡Wow, wow! Ya, ya, es que... Tienen que venir aquí para que pasen bueno. Recuerden, nos pueden seguir en Twister y en Facebook. En Twister nos siguen por Twister. Pues, arroba Susuel Pazpi, ¿cierto? Y en Instagram también, arroba Susuel Pazpi. O en Facebook también nos pueden seguir. O en reseñas de delincuencia de la Fiscalía. También nos pueden seguir. Ahí estamos rey. No, no, no. Dios no lo quiera. ¿Vos te imaginas? Yo reseñé ahí. Es que mi hermosura puede ser delito. Nos pueden ver también por internet. www.susuelpazpi.com.co O... Ya, esas son las dos. Ahora, en estos días... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pasó una vieja buena o qué? En estos días... Ay, ya, dejen trabajar. En estos días, estaba yo en mi casa. Todo tranquilo. Y de un momento a otro escucha al vecino, escuchando a todo, tengo esa cañón que dice, Cerrucho, Cerrucho, Cerrucho. La puso 17 veces seguidas. Yo decía, pues, este man, ¿qué, hermano? Este man con Evo, le voy a Cerrucho. ¿Por qué no hace una cama y se acuesta a dormir? Finalmente, yo me recosté en mi camisa, así, tiernito, como duermo yo. Y me daba vuelta a hacer ese cerrucho en la cabeza. Ella, Cerrucho, Cerrucho. La tenía tan pegada que empujé tanto a Jessy, que fue Cerrucho, Cerrucho. ¡Pam! La tumbé en un cerruchazo de esos. Y la pobreza se despertó más perdida que un piojo en un zapato. Con los ojos hinchados, el pelo al... Es que con los ojos hinchados, el pelo alborotado. Y se crescó. ¡Ay, María Azuso! ¡Usted sí es inconsciente! ¿Inconsciente estaba usted hasta que la desperté? ¿Sí? ¿Por qué me despertó? Amor, tenía la canción del Cerrucho. Pues vaya de pal sofá a volar carpintería. Porque aquí no duerme hoy. Entonces, ¿qué hice yo? Me fui para el sofá. Y comencé a dar vueltas como pollo en horno. Y pensé. ¿Usted no ha visto un pollo en un horno, señor? Te hago el teitazo, ¿eh? Pero horizontal, porque yo no puedo hacer horizontal, porque me caigo, señor. Ay, ¿qué es? Espero explicar los chistes gráficos. Entonces, yo pensé. Yo daba vueltas con el sofá, ¿está? ¿Cierto? Y pensé. Trasnochar es muy aburrido. Por eso vamos a hablar de los carpinteros. Mentira. Vamos a hablar del trasnocho. Culturízate con sus. Trasnochar. Hace un efecto de pasar la noche sin dormir por intereses personales o laborales o bancarios. Véase desvelar. O producir ojeritas. Yo he leído correos de fanásticas que me dicen, Suso, tú me trasnochas. Eso es muy normal. Por mi belleza, muchas mujeres no pueden conciliar el sueño. En cambio, a mí me trasnocha mi esposa, mi novia Jessica. Ustedes no saben lo que es dormir con una mujer que ronca desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana. O sea, parece un avión, un camión bajas de una loma con freno y motor. Por la inyección. Por la inyección. El trasnocho se puede dar por varias cosas. Dolor de muesla, un dolor de oído en el oído, una cama incósmona o vivir en un barrio ruidoso. No, muy malo que no. Pero hay causas muy comunes del insomnio. Esa maldita peste que una vez Rebeca Montiel llevó a Macondo. ¿Saben quién era Rebeca Montiel? No, no, no. Era de esperarse, era de esperarse. Debe estar la pelada en la casa. Papá, ¿quién es Rebeca Montiel? Delantera del Cúcuta del 78, mi hija. Papá, era una mujer. A ver, esposa del delantero del Cúcuta del 78. Los voy a sacar de la ignorancia. Rebeca Montiel es un personaje de 100 años de soledad que lleva la peste del insomnio a Macondo. Es una peste. No poder dormir. Humete rico a dormir. El cuerpo necesita dormir mínimo ocho horas. Yo duermo cuatro horas. Y con la voz tengo pasallero de energía. Siempre a todas horas. Continuemos que me duermo. Bueno, el trasnoche viene del griego tras, que significa tras. Y noche, que significa que noche, que no saben. Acá tenemos la cita. Noche. Ahí. Qué ternura, ¿no? Oye, te das trasnocho. Es que un maestro llamaba noche. Y todos los persiguían en la noche. Iban trasnocho. Ay, ya dije mi estupidez del día. Uno tiene detrás de todas esas estupideces en el día. Pero la pregunta es, ¿por qué nos trasnochamos? Nochamos. ¿Ustedes saben por qué nos trasnochamos? No, nos trasnochamos. Desde que éramos unos chiquitos impúberes. Entonces, al otro día había un paseo. Nos dormíamos pensando en el paseo. Era uno así, ¡ay, paseo! Y usted se dormía. ¿Y qué soñaba? Que lo dejaba. Somos negativos por naturaleza. Usted suena y me dejaron, me dejaron. Entonces ya usted no duerme. Ustedes, tres de la mañana todavía no. Porque nosotros nos preocupamos por el futuro. Preocuparse es ocuparse antes de. Esa es una de las causas del insopni. Por cosas que no dependen de nosotros. A veces, por ejemplo, pasa que usted está tranquilo en su trasbajo. ¿Cierto? 5.59. De la tarde. Pasa el jefe y le dice, Martínez, recuerda que mañana es la entrega del informe. Y ahí mismo las neuronas. ¿Niforme? Maldita sea, ¿cuál informe? Y la neurona zapa. Yo les dije que había que hacer un informe para mañana. Y la neurona marihuanera. Eso no es problema mío. ¿Tú usted qué dicen? Claro, doctor. Y usted se va para la casa. Y se trasnocha toda la noche haciendo el informe. Y al otro día. Órale, licenciado. Aquí le traje el informe. Una empresa mexicana. Y el jefe le dice, muchas gracias. Pero ese proyecto se canceló. O sea, es un mexicano que trabaja con un gerente pastuso. La globalización. Una de las principales causas del trasnocho son las deudas. Porque hay deudas de deudas. O sea, uno deberle 20 mil pesos a un amigo no quita el sueño. Pero si usted le debe un millón a un extraditable, te pone a trasnochar. Usted se acuesta a practicar matemáticas de prismaria. Y aplícalo de... Entonces, para pagar uno, le pido prestado al vecino y llevo dos. Claro, dos a los que les dejo. A la extraditable y al vecino. Deber bastante plasta. Es más estresante que ver pornografía con los papás. Y dice, no, no. Y el papá, ay, mamá, no, mamá. Y la pasé, se va, ay, Jesús. Pasé, ay, o hágales un entonces. Y hablando de vecinos. El 99% de los que no duermen tienen vecino parrandero. ¿Qué pone música para sobrellevar su insomnio? O sea, por ejemplo, los coseños es gente alegre, pero son alegres incomprendidos. Porque a ellos les gusta la fiesta. O sea, si la hacen en el día, no pueden trabajar. O sea, hay que hacer la fiesta en la noche. O sea, y tú usted, usted está tranquilo en su casa. Ve llegar a un camión de mudanza. Y usted dice, qué bien, tengo un nuevo besisno. De pronto, ve bajar sofá, nevera, televisión, normal. Una hamaca, una guacharaca, preocupante. Y por último, entre cinco tipos, bajan el equipo de sonido. Que ocupa medio camión. Y ahí, preocupante y devastador ya. Porque usted sabe que esa noche, va la primera trasnocha con inauguración de la casa. Y más, cuando ve que asoma el vecino nuevo, con sombrero volteado, guacharaca en la mano, gritándole. ¡Esta, compadre! Hoy no se da la pasadita esta noche, ¿ah, primo? Porque vamos a inaugurar la casa, ¿ah? Pero si hoy es lunes. Es que no podemos otro día, porque mañana es el cumpleaños de la pelada. Pasado viene el primo, ¿ah? El jueves tenemos el aniversario. Viernes es viernes de Roma. Y usted pensando, el domingo me paso. Por más que usted ponga tapaditos, la casa retumba, los vidrios sueznan. Usted termina aprendiendo de todos los vallanatos. ¿Qué, qué, qué? Y abre el ojo, abre la ventana y ve a la señora suya. ¡Amor, venga! Si no puedes con el enemigo, únete. Ay, ay, coseño, mamá, sí, dice, mire. Otro culpable del trasnocho es el televisor. Encendido, pues, ¿la frega o no? Sí, es un gran culpable de muchos trasnochos. Usted se va a acostar. Prende el televisor. Gran error. Porque, fijo, están dando la maratón de la guerra de las galaxias. Y ahí se queda usted. Yo soy tu padre. Una frase para frikis. ¿Saben qué es lo que son frikis? Nosotros sabemos. Busquen en internet. Los dejé frikis con eso. La tecnología es la gran aliada de los trasnochadores. La gente ve televisión hasta que está rendido. Y se van para la cama y es a chatear con el celular. Más de una cuesta. Ay. A revisar WhatsApp. Y al otro día la novia. ¿Oíste? ¿Y tú a qué horas te acostaste a la noche? ¿Yo? Como a las dos y amor. ¿Sí? Pero yo vi que tu última conexión fue a las 1 y 45 de la mañana. De más que a esa hora hemos visto el celular o algo así. No sé. ¿Sí? Vea. Como una es una boba. Bueno, boba no. Un poquito ingenua, pero tampoco. No te tires tan duro, pues. Debe estar más duro. A mí me la han hecho, maldita sea. Ojo. Entonces. Usted no se puede dormir. ¿Y qué hace? Abre redes sociales y lo perdimos. Mirar fotos en Instagram. Y pone en Twitter. A esta hora sí puedes dormir. Y le contesta a otro. Entonces deje de tuitear y acuéstese. Entonces le dice al otro. Numeral, deje de ser metido. Y el otro. Tome leche caliente con más asmorra. Y el otro. Gracias. Tú sí me ayudaste. No como ostro. Numeral estúpido. Pues ese al que llamas estúpido es tu papá. Numeral en la casa de glámonos. Y la pelada. Ahora sí que menos duermo. Numeral me es pelar una pelada hermosa. O cuando no. ¿Cierto? Es que a usted lo trasnocha. Ja, 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 ja. Un espanto. Un fantasmita. Un gasparín de la noche. Son seres del más allá que se vienen palmas acá a dañarnos la vida. Los fantasmas solo asustan en la noche. Ustedes se imaginan cuántas horas extras nocturnas debe tener un fantasma. O sea, yo me sueño la liquidación de gasparín. A uno no le parece un fantasma en el día. Y no, ah, qué bobo. Perdete, maldito gozo. Pero en la noche nos da cutupeto. Cutupeto. Véase miedo. Entonces, no sé si le parece un fantasmita de esos hermosos. Y usted no sabe qué hacer. Tranquilo. Usted está en la finca, una de la mañazna. Y usted siente que una cortina se mueve. Y la ventana cerrada. Y despronto la puerta se abre sola. Yo le recomiendo. Póngase la sábana en la cabeza. Respire espaciosito para no gastarse el oxígeno. Y repita este mantra después de mí. El Señor es mi pastor, nada me falta. Ya los puse a trasnochar a más Dios. Lo malo de trasnoche es que se ve físicamente. Si usted trasnocha por obligación o placer o enfermedad. Al otro día se le nota en la carista. Despeinado. Ah, no, espé. Despeinado, ojeroso. Ojos rojos. Camina encorvado y habla todo lejos. Pero seamos sinceros. El trasnocho, tú hay que decirlo. Se le nota más a las mujeres que a los hombres. Se vamos a hacer las muchachas. O sea, un man se levanta trasnochado. No tiene que levantarse a echar esas dos capas de maquillaje. No. Un café, gafas, coronamos. Cambio las, pobres mujeres. Tienen que bolear obra blanca, reconstrucción. Se echan su revoque respectivo. Mírame estas ojeras. Maldita sea, parezco suso. Pase yo como amo mis ojeritos. Hay muchas formas para combatir el trasnocho. La principal es dormir. Pero, no me entendieron que eso se sabe. Hay una que es lechita caliente con azúcar. Que poner música clásica. Poner el canal del congreso. Lo más mencionado, que tenemos de a contar ovejas. ¿Cierto? Que eso dice la gente. Cuente ovejas. Eso es eurospeo. Aquí no son comunes las ovejas. O sea, si hemos de contar animales, contemos vacas. Vos te imaginas, si aparece el primo montañero. ¡Berriondo! Yo para dormir me cuento animales. Caballón Jairo. Mulaura. O Pato. Pato Nacio. Pato Orlando. Juan Pato. Y grillas, que eso sí es lo que hay. Fufirán y grillillanos. Lobandra. Y hablando. Venga, y hablando de animales, yo tengo una pregunta. ¿A qué horas duermen los zancudos? Malditos artrópodos. Busquen que es artrópodos en la casa. Usted está tranquilo, en su casmita, a punto de caer de los brazos de Morfeo. El dios del sueño. Y usted está ahí, punto de caer en los brazos de Morfeo. Y le responde. Eh, no, no, ¿qué es ese efecto? No, no, es. ¿Iba en Ferrari o qué? Iba en un Ferrari el sacudo. Iba corriendo. No pasa un sacudo normal. Se chocó en el Ferrari. Y le puso a llorar el sacudito. Entonces, está ahí. Eso es. Entonces, está ahí y empieza a manotear al aire como sordomudo echando cantaleta. Y se calma el sordomudo. Usted, cuando ya está otra vez entrando en el sueño. Ojo. Otra vez a pelear con el aire. Eso es un complot de los zancudos. Ellos se usnen. Vamos a despertar humanos. Y arranca. Escóndete que va a prender la luz. Y de pronto alguno. ¡Gervasio! Puro nombre de zancudos. Cuidado con esa mano. ¡Gervasio! Y hay que dar vaso aplastado con la pared. Y los zancuditos. ¡No, Gervasio! No quedó nada. Esto ya es personal. Y otra vez el humano, otra vez a prender la luz. ¿Qué hace un ser humano? Se sienta en un rincón a mirar fijamente una pared. A ver si es para el maldito zancudo. No es así. Imagínense esto en bóster. En la esquina de la pieza. Ahí. ¿Ves? Con una media en una mano. La chacla, la chasla. Uno cree que la chacla... Entonces, el otro proceso de lisonio raya con la oscura. Porque uno está ahí y tal. Y usted le habla a los zancudos. ¿Dónde estás, zancudo mal? O utiliza la psicología inversa. Zancudito lindo. ¿Por qué no me dejas dormir grande? Esa es una concentración impresionante. A los que se activan las bombas en la guerra, los entrenan buscando acudo. Tú usted llega, se acuesta y apaga la luz y el sacudo. ¡Esto es por Gervasio! ¡Pam! Y llega lo suyo. El otro día se la anda trasnochado con una roncha en la nuca. Del tamaño del Galeras. Y los zancudos en el velorio de Gervasio. ¿Vos te imagináis? En el campón de paz de los zancudos ahí. ¡Mórale, vieja! ¡Se nos huele Gervasio! ¡Qué gran zancudo era! ¡Volaba como ninguno! ¡Todas las zancudas lo perseguían! ¡No manches! Y la mamá. ¡Mi hijo era muy buen hijo! ¡Casi un santo! ¡Un zancudo! ¡Ay, tíela, se acuerda de estupidez! Y si le toca a casa, despierto por obligación. ¿Qué puede hacer para no dormirse? Consultamos con el gremio de vigilantes de edificios, celadores, porteros de la ciudad para obtener las mejores técnicas. En el momento de la encuesta, el 80% estaban dormidos. El otro 20% nos aconsejó dos cosas. La primera es la radio, ¿cierto? Que es amiguísima de todo el mundo. Y la segunda, el café caliente. Cogió un termo lleno de tinto y café, le echa azúcar, se lo echa bien caliente encima de todo el cuerpo. Y era que usted no va a poder dormir. ¡Por el quemón! Y por el ataque de hormigas toda la noche. Usted todo en su lado, se quitando hormigas. Pero ahora que hablamos de trasnochear, ¿a partir de qué hora es trasnoche? Eso es muy relativo. O sea, los jóvenes y los adultos piensan distinto. O sea, yo hice un sondeo en mi casa. Le pregunté a mi mamá, ¿a qué hora es trasnoche? Uno se debe acostar a mi hijo a las 8 de la noche. Le pregunté a mi hijo a Suso Junior, uno se debe acostar, tipo 10, 11 de la noche. Le pregunté a mi hermanita, me dijo, uno se debe acostar, cada vez que haya oportunidad, pero usando preservativo. Está linda. Ella siempre pensando en descansar bien acompañada. Por eso, el decreto de hoy es... ¡Wow, wow! Si quiere dormir tranquilo y feliz, vea este programa que presenta este Pazpique en las trasnoche a todas. Programa lleno de alegría y emoción. Y ya regresamos con un invitado, espectacular, maravilloso, alegre, jocoso, en Desusos. ¡Ya! 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 ¡Desusos! ¡Ya!